Hola amigos pues bueno vamos a seguir con la campaña porque no se va a pasar sola estaba viendo que hasta el momento estamos en la tercera locación o bueno llegamos a la tercera locación y nos faltan aún otras 5 para terminar la campaña entonces pues va a haber de esto para rato de momento vamos a esta locación porque el juego se está poniendo muy difícil entonces hay que intentar pasarnos misiones y ya después vamos con las siguientes locaciones vayamos a alguna que esté normal vamos a estar no demonios no sé qué es esto pero lo sé sin querer ok no sé ni idea de qué hace pero lo que sí sé es que aquí hay un zombie bellísimo miren o sea ese güey es hermoso es precioso este vato bueno ya me enamoro del zombie después ok de momento nada vamos así fuera de grabar mejoré a esta tipa un nivel y pues poco más no me alcanzaba para mejorar a nadie más solo el barril pero como no lo uso decidí no mejorar pero bueno vamos a ver qué hay aquí nuevo zombie fat zombie es el zombie bellísimo güey velo gases internos hacen que este enemigo estalle tras la muerte infligiendo daño en una zona grande ok eso no lo sabía entonces si un tipo de un güey de la pala o de la llave o de lo que sea mata a este vato él va a explotar y pues le va a hacer daño hay que tener cuidado con eso no sé qué pasó aquí como que explotar algo explotó no entendí muy bien supongo que tal vez este zombie estaba por acá bueno este no otro zombie estaba por acá y de repente explotó o algo así no sé no estoy seguro pero si es así me conviene que estos de repente exploten y maten a sus compañeros de momento yo sigo ok de nuevo por acá algo explotó no estoy viendo la verdad voy a intentar poner atención para ver qué es lo que pasa acá algo explotó de nuevo pero no sé qué fue creo que esta misión está controlada la verdad bastante controlada tengo torreta pero creo que es innecesario usarla pero la voy a usar de todos modos pues simplemente para ya acabar esta misión estaba bastante fácil la verdad ok es solamente que también que se tome ese tiempo para acabar listo misión superada vámonos luego luego a buscar otra cien por ciento hay tres estrellas el juego ya está tan complicado que ya cuesta trabajo tener las tres estrellas vaya ok nuevo rango vale acá hay otra entré esto es un reto no es una misión de cualquier forma no podemos entrar aún está bien tengo ganas de irme a la a esta locación para volver a intentar esta misión sólo que recuerdo que estaba muy difícil entonces yo creo que mejor no voy a seguir intentando pasarme misiones acá para mejorar tropas y así y después ya ir a por misiones de allá vamos a ver si encuentro por aquí cosas tiradas para mejorar no bueno pues no hay nada vamos a hacer misión misión 26 modo normal esto ya lo habíamos visto si no ya habíamos visto entonces me estoy pasando una misión que ya me había pasado ay no sé la verdad o igual esta misión la había fallado bueno supongo que en breves veremos si ya me había pasado esta misión la corto del video hay un vato eléctrico acá lo bueno del vato eléctrico es que si se acerca un alguno de los niños como por ejemplo el de la pala el vato eléctrico explota y le hace daño a sus propios compañeros conviene que explote bueno vamos todos tranqui de momento quiero soltar a este tipo a este tipo porque cuando pega hace daño de área y ese daño de área es muy bueno el primer golpe solamente después ya pega como el de la pala normal pero el primer golpe es muy bueno no sé si usar la torreta la verdad porque tal vez la necesite para después entonces mejor no me voy a arriesgar voy a seguir soltando solamente unidades esta misión se ve bastante controlada no creo tener mucho problema para pasármela entonces pues todo bien aquí hay seguro que lo vi porque estaba justamente aquí escondido entre los hombres y cada cajita de esas es como la policía o sea es 25 es lo que vale esta o este pero este no me gusta tanto la verdad voy a hacer la de la pala para intentar que este tipo explote y acá hay una horda lo que significa que cuando venga esa horda es cuando voy a tener que soltar al de la torreta y ya está aquí listo solamente nos queda cruzar los dedos para que la horda no nos destruye me empiezo a poner un poco nervioso la verdad porque ya viene la horda y cada vez que viene una horda esto se desmadra ok ya viene, ya viene preparémonos, preparémonos un poco si eso es todo creo que estamos bien ok si eso es todo estamos bien ok creo que si fue todo entonces nos pasamos esta misión sin mucha complicación la verdad perfecto pues vamos rápido a otra misión misión, misión, siguiente misión bueno no me deja mover ahora si misión 27 fácil no, no, tampoco quiero fácil difícil intentamos una difícil aquí hay algo como viento no sé pero vamos a intentar una difícil vamos a ver vamos a ver es la del men que viene corriendo siempre ese tipo es muy complicado ese tipo es muy complicado prácticamente siempre que siempre que aparece mata a alguien con el tipo con el que choca lo mata directamente y es un problema la verdad ok vienen otros dos bien , bien, 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 bien eh voy a soltar esta aquí ya y hay otro tipo de esas me acuerde, os saltamos a esa de la pala para que choque con el Perfecto No, el autobús No me había dado cuenta de que el autobús Estaba sufriendo tanto Ay, es difícil, es difícil Tal vez pueda mejorar el autobús No Parece que no Bueno, pues Intentemos esta misión de aquí También es modo fácil, no me convence A ver, este de aquí, ¿qué es modo? Ah, no, este es un reto No sé qué hacer No sé qué hacer Pues vamos a intentar las misiones fáciles, ¿qué más queda? Igual y en los modos fáciles hay un zombie nuevo o algo así Solo hay un zombie ¿Qué onda? Amigo ¿Por qué estás tan solito? ¿Todo bien en casa? Ok, ya vienen más De momento todo tranquilo Ya vienen más Pero seguimos estando bien Estoy llegando a 80 Todo bien Todo bien de momento Y bueno, voy a empezar ya Estos tipos no explotan los barriles Parece que no muchos Pero yo veo la misión bastante controlada Ok, perfecto Perfecto Parece que solamente son zombies de estos Poroquitos Entonces va a estar fácil Voy a intentar terminar la mano rápido Metralleta Es simplemente para acabar rápido Loco, no sé qué es eso Pero aquí desbloqueé otra cosa al final Vamos a ver ¿Nos dan algo aquí? Ah, no es cierto ¿Qué es esto? Es como un... Bueno, no sé la verdad que es La máquina valiente Inventada hace mucho Produce un líquido maravilloso Que te da valor en combate Ok Ok De momento no tengo dinero Para comprar nada de eso ¿Y esto qué es? ¿Otra misión en modo normal? Vamos a intentarlo Eh, un zombie precioso Son bellísimos estos zombies Yo creo que voy a intentar Voy a intentar esta misión Y otra Y corto el video ya Porque se está poniendo algo largo Vienen muchos Los voy a explotar justamente Ahora Perfecto Estos barriles no les dan Entonces No tiene mucho caso Aquí hay una caja Bien Y comenzamos ya Esta misión de momento También pinta Que va a ser fácil de superar Espero que así sea Y después no me vayan a salir Con alguna sorpresita Es más Voy a intentar ganar más rápido Antes de que venga una bleada O algo de eso Estoy acertando más zombies Pero no No creo que sean un problema Vieron unos zombies preciosos Pero explotaron Al momento Entonces Así se pasa una misión Vamos a ver ¿Qué nos dan aquí? Igual nos ayuda Para pasarnos las misiones Porque está super Hombre Aquí hay un leñador Yo quiero este leñador Bueno Este Miren Vamos a hacer esto Nos vamos a la nueva locación Esta va a ser la última misión Que intenten en este video Bueno Primero voy a intentar mejorar a alguien Que sea el de la palabra No se puede Ok Pues vamos a intentar la misión Está en modo difícil Ya sabemos Ya sabemos perfectamente Cómo matar a este sujeto Que se veía bastante complicado La verdad Pero solamente hay que tirarle un barril Y ya con eso tiene La verdad es que Bastante malo salió Ay Ese es mal esto Vamos a deshacer Los del rápido En cuanto lleguen Esos zombies ahí Ah No murió Hombre Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Voy a tener que soltarle Otro barril Perfecto Ya Lo demás Lo demás Sin problemas Recuerdo que Lo complicado De esta misión Es cuando viene La horda Que aparece aquí La insignia De la horda Y de repente Vienen muchísimos Pero muchísimos Hombre Entonces pues Voy a intentar Estar preparado Para esa horda Y si paso Esa horda Ya pase la misión No creo poder La verdad No es por ser Pesimista ni nada Pero está muy difícil Igual vamos a intentarlo De momento Pinta bien Y si puedo ganar El nivel Antes de que venga La horda Mucho mejor La verdad O sea Si rompemos La barrera Antes de que venga La horda Es Nos sale muy bien La verdad Creo que Sí va a ser Creo que Sí va a ser Listo Vámonos Mision 31 Conseguida Bueno este Voy a dejar el video Hasta aquí Espero que les haya gustado Voy a intentar Pasarme todas las misiones Que estén De un modo fácil Y normal O bueno Más bien Todas las misiones Anterior a esta locación Para en el próximo video Seguir con esta locación E intentar llegar Lo más lejos Que se pueda Y pues eso es todo De mi parte Los dejo Y nos vemos En un próximo video Vale